Buenas tardes, empiezo con mi cuarto vídeo del canal. En él hablaré sobre los principios esenciales de la profesión de abogado u abogada. Los enumeraré y posteriormente iré detallando uno a uno. El primero, la independencia y la libertad de garantizar la defensa y el asesoramiento del cliente. Segundo, el respeto del secreto profesional y de la confidencialidad de los asuntos que me ocupan. Tercero, la prevención de los conflictos de interés, bien entre varios clientes o entre el cliente y yo como abogada. El cuarto, la dignidad, el honor y la integridad. Quinto, la lealtad respecto de mi cliente. El sexto, la probidad en materia de honorarios. El séptimo, la competencia profesional. El octavo, el respeto de la confraternidad. El noveno, el respeto al Estado de Derecho y la contribución a la buena administración de la justicia. El décimo y último, la autorregulación de la profesión. El primero, la independencia y la libertad de garantizar la defensa y el asesoramiento al cliente. Relación a la independencia es decir que como abogada ejerce mi profesión contra tal libertad e independencia alejada de las presiones externas. Vía matizando. Por supuesto que las indicaciones que me hagáis como clientes las tendré en cuenta. Pero si con esas indicaciones vuestras no llegamos a la mejor solución posible para vosotros, no las seguiré. Porque trataré en todo momento de buscar y encontrar la mejor solución para vuestro problema o vuestra consulta legal. En relación a la libertad de garantizar la defensa, dicha libertad como abogada engloba el derecho a la plena libertad de defensa y el deber de defender asesorar libremente a mis clientes. Debo ejercer dentro de los parámetros de la buena fe y de las normas legales. Existe tanto la responsabilidad civil como la penal. La penal se daría por las siguientes circunstancias. Revelación de secretos ajenos, estafa profesional, banqueo de capitales, falsedad documental, testigos falsos o peritos de EPT, objeción de justicia y deslealtad profesional, abuso de mi función, destruyendo o ocultando documentos, revelación de declaraciones secretas por autojudicial, defensa de intereses contrarios en perjuicio del cliente. En relación al asesoramiento del cliente, esta libertad existe tanto para el cliente como para mí como abogada. El cliente tiene el derecho de elección y la abogada también. De hecho, como abogada puedo aceptar o rechazar un asunto desde el inicio, una vez iniciado, siempre que al cliente no le cause una situación de indefensión. El segundo, el respeto del secreto profesional y de la confidencialidad de los asuntos que me ocupan. Este principio quizás sea el que os resulte más interesante y más controvertido a la vez. Todo lo que me contáis está protegido por el secreto profesional, es decir, queda entre nosotros, puede tener carácter renunciable, hay alguna excepción a mantener el secreto profesional, tiene plazo. Voy a ir contestando en orden. Al ser abogada, me voy a mantener el secreto profesional de todo lo que me contáis. De hecho, no puedo ser obligado a aclarar sobre ello. Sin cumplo, se considera una infracción muy grave que conlleva la siguiente responsabilidad penal. Prisión de 1 a 3 años, multa de 12 a 24 meses y inhabilitación especial para mi profesión de 2 a 6 años. Dicho secreto ostenta un carácter irrenunciable, con lo cual la autorización del cliente nunca es suficiente para no respetarlo. Es decir, el secreto profesional debe respetarse incluso con dicha autorización del cliente. Además, el secreto profesional se mantiene tanto en la relación con el cliente como en la relación entre abogados. Hay dos supuestos que voy a tratar en los que haré referencia a la excepción a mantener el secreto profesional. Y es en relación al blanqueo de capitales. El primer supuesto es que si mi asesoramiento es posterior a la ejecución de las actividades que lo constituyen el sujeto obligado. Es decir, por ejemplo, si es el creador o propietario de una empresa pantalla, aquí sí existe el secreto profesional. Pero si mi actuación es previa y la asesor en la creación, no existe el secreto profesional. Y algo muy importante, el secreto profesional es ilimitado en el tiempo y no depende si el cliente sigue siéndolo o ya no. Nunca se pueden revelar cómo se hacen y mantenían ni los hechos ni noticias conocidas a través de estas. Además, el secreto profesional también incluye las declaraciones secretas declaradas por autoridad judicial bajo pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión y oficio de 1 a 4 años. El tercero. La prevención de los conflictos de interés. Viene entre varios clientes, entre el cliente y yo como abogada. Se debe evitar siempre, ¿de acuerdo? Y si se da, por ejemplo, entre clientes que ha asesorado previamente a un cliente, no puedo asesorar posteriormente a otros. Y eso lleva a intereses contrapuestos o si para defender al nuevo lebo utilizar información confidencial del anterior. Si se diese el conflicto de intereses entre dos o más clientes, debo renunciar a la defensa de ambos, excepto autorización expresa de todos para intervenir a favor de cualquiera de ellos. El cuarto. La dignidad, el honor y la integridad. En todas mis actuaciones, tanto ante la Administración de Justicia como ante mis compañeros, siempre debe primar el respeto y la dignidad. Existe una confianza generalizada de la sociedad en mi profesión. El quinto. Lealtad al cliente. Siempre seré leales ya que valoro muchísimo la confianza que depositáis en mí y espero que esta lealtad sea recíproca. En la lealtad también incluyo el secreto profesional y me remito a lo dicho insupla. El sexto. La prioridad en materia de honorarios. Esto es decir, el tratamiento justo de clientes en relación con los honorarios. Yo en la hoja de encargo que firmaremos premio a iniciar cualquier asunto, hay un epígrafe específico donde viene totalmente desglosado todos los honorarios, la forma de calcularlos, todo en relación a ello. Y estos son proporcionados a la asistencia. Además, existe una libertad de pacto entre el cliente y yo. El séptimo. La competencia profesional. Podéis estar totalmente tranquilos y tranquilas que nunca aceptan un asunto si no me considero apta para dirigirlo. El octavo. Respeto a los compañeros de profesión. Siempre debo actuar con respeto y de manera cortés, tanto en los escritos como personalmente, independiente si es el letrado contrario o no. Noveno. Respeto al Estado de Derecho y la Administración de Justicia, tanto en los escritos como personalmente. Nunca debo dar falsas informaciones de manera liberal a los tribunales ni mentir a terceras partes en el curso de mi actividad. El décimo y último. Autoregulación de la abogacía. La mayoría de abogacías europeas se aplican normas estatales y regulación propia. El Consejo de la Abogacía Europea está seguro de que solamente una fuerte autoregulación puede garantizar que los abogados trabajemos con total independencia respecto del Estado. Para finalizar, me gustaría saber para vosotros qué principios os parecen más importantes. Dejádmelo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros para así ver cada vídeo nuevo. Y además, para cualquier asunto que me necesitéis como abogada, podéis contactar conmigo a través de las vías que dejo siempre puestas en la cajita de descripción abajo. ¡Gracias!